hola pajareros bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hablar de un tema que estoy viendo por facebook que de momento hay bastante bastante sobre todo por los grupos de latinoamérica y por allí he visto muchos casos de la terrorífica para algunos muda francesa vale alguna enfermedad que casi todos hemos hemos sufrido nuestros aviarios vale que parece así de oídas terrorífica y que se nos va a ir todo el aviario al garete pero que tampoco es tan preocupante si sabemos tratarla y sabemos cómo hay que que plantearnos cuando nos entra en el aviario vale es una una enfermedad que se transmite por el aire vale así que tendremos que separar a los pájaros que veamos afectados a otro a otro cuarto o otro sitio donde no no estén en contacto directo por aire ni nada vale no hace falta que estén en contacto contacto en la misma jaula pueden estar en la misma habitación y contagiarse así que nada vamos a explicar un poco lo que es las causas en los remedios y como minimizar la muda francesa en nuestros aviarios si es que no se entra vale así que tranquilos no os pongáis nerviosos que el tío roberto os va a contar lo que pasa cuando coges muda francesa y cómo paliarla así que nada soltamos la cabecera y hasta ahora bueno pues vamos a tratar el tema de la muda francesa os iré poniendo unas cuantas fotos que me han mandado compañeros vale de pájaros que tienen muda francesa para que veáis cómo es los distintos tipos de muda francesa que hay vale y sus gravedades vale la muda francesa es una enfermedad vírica vale los síntomas que encontraremos en las aves afectadas serán la caída de las remeras que son las plumas largas de las alas y las timoneras que son las plumas de la cola vale estos se verán pericos jóvenes acabados de emplumar sobre todo cuando saltan del nido a los pocos días de ya estar emplumados por fuera del nido veremos cómo empiezan a caerse las alas las remeras largas y la cola vale algunas veces puede extenderse a todo el cuerpo eso ya es de los casos más severos y en otros extremos puede haber muertes embrionarias y de pollos recién nacidos en los nidos vale como os digo eso ya depende de la gravedad y de la fuerza o la fortaleza que tengan nuestros pájaros si están muy inmunizados o poco inmunizados vale estas aves jóvenes como os he dicho pierde la capacidad de volar y realizan pequeños vuelos a rar de jaula o incluso pueden dar saltitos para desplazarse por la jaula o voladera a estos pájaros se les da el sobrenombre de corredores o saltadores vale porque ha pedido la capacidad de vuelo las causas de la enfermedad las vamos a ver ahora vale el causantes es un virus llamado papo va virus vale lo estoy leyendo porque si no no me lo sé hay dos tipos el papiloma virus que afecta a los loros grises fringílidos mayoritariamente y el pal y el polio ma virus madre mía vaya nombres que afecta principalmente a citácidas paseriformes y aves rapaces vale pues el pal el polio ma virus afecta las plumas pico y riñón o sea que también pueden verse afectados vale los órganos internos del pájaro aunque lo veáis bien por fuera igual por dentro está bastante afectados este es el causante de lo comúnmente llamamos bf dv o conocido como muda francesa vale esas siglas son en inglés este virus bastante contagioso se propaga por el aire como hemos dicho antes debido al polvillo que generan las plumas también por los excrementos puede puede afectar a nuestros pájaros y por el contenido de buche se suele pasar de padres a hijos los padres igual no los veis afectados porque ellos ya están inmunizados a esa a esa cepa digamos pero los pollos como nacen un poco más flojos son los que se ven mayoritariamente afectados vale entonces veamos los tipos que hay según el grado de afección de los pájaros primero podemos ver la aguda vale es la que afecta a los pichones en el nido vale que hemos dicho antes a los que aún están en el nido pueden verse afectados por estos síntomas los pájaros presentan falta de apetito diarreas hemorragias en la piel por lo que veremos un pájaro así mucho más oscuro color granate amor atado en pérdida de peso temblores y parálisis en las patas hay algunos que veáis que veréis en los nidos cuando aún ni han emplumado con 7 8 8 días y 9 10 que veréis que empiezan a temblar o a retorcer se le como las patas se le quedan como las patas tiesas eso también es un síntoma de muda francesa vale en estos pájaros hay mucho riesgo de muerte prematura cuando son muy jovencitos vale luego pasamos a la crónica en esta etapa los pollos son afectados a salir del nido como hemos dicho antes han generado algo de anticuerpos y han sobrevivido a la primera etapa vale estos pierden las remeras y las timoneras al poco de emplumar estos pájaros como hemos dicho pierden la capacidad de vuelo y se desplazan a pequeños saltitos por el fondo de las jaulas estos pájaros pueden recuperar el plumaje después de varias mudas vale que suele tardar como un año así según la carga de muda francesa que tengan estamos diciendo vale pero bueno hay algunos que sí que al año suelen recuperar todas las plumas y se quedan como un pájaro normal vale y hay otros que al tener mucha carga vírica nunca vuelven a salirse las plumas de la cola ni de las alas se quedan así como saltadores o corredores para siempre vale esos pájaros tendríamos que retirarlos del aviario y no volver a criar con ellos y aunque se recuperen totalmente no es recomendable criar con esos pájaros vale lo que digo los que se recuperan totalmente el plumaje suelen tener una vida normal igual que otro periquito vale aunque son portadores de la misma por lo que os he dicho antes que se recomienda no criar con estos pájaros aunque visiblemente sean pájaros normales vale que es muy difícil cuando vienen de otro aviario o de otro almacén que compréis o algo que ahí sí que no sabéis si lo portan o qué así que ahí sí que os arriesgáis el tratamiento pues deciros que las lastimosamente no hay tratamiento para la muda francesa vale sólo unas pautas que se recomiendan seguir en el caso de que entre en vuestro aviario lo primero separar a los pájaros afectados a otra habitación vale que no tengan contacto con el resto de pájaros eso ya cuando coman los separáis a otra habitación que no tengan contacto con ellos y si podéis sacar la jaula de cría a otra habitación vale pues muchísimo mejor para de criar durante al menos unos seis meses con las demás parejas del aviario para que se inmunicen todos porque en teoría esa cepa ya está corriendo por el aire y en teoría están contagiándose todos los pájaros que estén en la misma habitación vale entonces se para unos seis meses de criar para que todos se inmunicen tengan la misma cepa vale y así poder empezar a criar con normalmente es ningún caso de mudas francesas siguiente año vale desinfectar bien todo el material que haya estado en contacto con esos pájaros afectados nidos palos bandejas la jaula bien bebederos comederos todo lo que haya tocado a esos pájaros tiene que estar bien desinfectado vosotros también lavaros bien las manos antes de tocar a otros pájaros vale si habéis tocado esos pájaros infectados con una muda francesa desinfectado bien las manos antes de tocar otros pájaros incluso es recomendable ya en casos así extremos cambiaron la ropa pero bueno tampoco vamos a hacer aquí como si fuese biohazard no bueno también ponerles un spray desparasitante a esos pájaros que han estado en contacto con los afectados vale los que estén en la misma habitación aunque no hayan estado en contacto directo con ellos ponerle un desparasitante a todos esos pájaros vale es muy bueno y bueno aquí os doy un consejo para evitar en lo máximo que entre la muda francesa a vuestros aviarios vale lo más recomendable es no introducir nuevos ejemplares cuando estemos en época de cría vale y tengamos huevos o pollos en los nidos porque ahí es cuando la muda francesa hace mella en todo el pollo que nazca vale puede verse muy afectado y si vais a meter pájaros nuevos siempre recomendable meterlos en época de descanso que aunque lleve la cepa de muda francesa y los pájaros no parezcan afectados puede generar anticuerpos para todos los pájaros que aún no están criando vale por eso siempre es recomendable meter los pájaros allá mayo así pasan todo el verano juntos se inmunizan todos hacen una cepa común de muda francesa donde están ya todos inmunizados y no suele haber problemas a la al momento de criar vale así que nada espero que os haya servido un poquito este tutorial sobre la muda francesa que se os haya quitado el miedo a la muda francesa vale que sigáis estas pautas si os entra en el nido en el nido bueno perdón en el aviario vale otro dato que podéis ver y que no he dicho como habéis visto en las diapositivas es que a los pájaros en las remeras en los cañones vale se les suele ver sangre vale habéis visto un par de diapositivas donde al caerse de las plumas tienen sangre necrosada en los en los cañones vale así que nada espero que os haya servido muchas gracias por seguir el canal darle like suscribiros compartir con vuestros amigos para que el algoritmo me mueva el canal por youtube vale aunque hemos crecido bastante este último año estoy muy contento con vosotros muchas gracias a todos los que habéis participado y nada despedirme de aquí con un hasta luego